Habían pasado solo 10 años de la masacre en la Escuela Domingo Santa María, cuando el 17 de agosto de 1917 se funda la Logia Amazónica José Victorino Lastarria. Eran tiempos turbulentos en Iquique de desigualdad social y nacionalismos heredados de la Guerra del Pacífico, por lo que la necesidad de educar a los iquiqueños se transformó en la primera gran labor de este grupo de mazones. Hoy celebran 100 años de existencia y sus miembros nos abren las puertas de su templo. La mazonería siempre ha recogido personas de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales, de todos los sectores ideológicos. Y eso necesariamente hace que los miembros de la mazonería participen en la sociedad. Así han habido comerciantes, profesores, políticos, directivos, gremialistas. Y en ese contexto, y es la forma en la que mayormente afecta la mazonería de la sociedad, es a través de sus miembros y por la diversidad que tienen y la inclusión que tienen dentro de la sociedad. Una institución que durante este centenario ha reunido a distintas generaciones bajo el lema de la hermandad, la fraternidad y la construcción del hombre íntegro. Oscar es uno de sus miembros más antiguos. Tanto él como sus antepasados pertenecieron a esta misma logia. Sentado al lado de este viejo piano de cola, nos habla sobre su temprana relación con la mazonería. Yo nací acá a la vuelta de esta logia amazónica, a la cual perteneció mi padre. Además, tuve tíos que pertenecieron acá a la logia. Y ya vendríamos a ser la tercera generación que estamos, porque ahora una hija mía también participa en las logias femeninas. Tan antigua es la logia José Victorino Lastarria que sus fundadores fueron ciudadanos peruanos que vivieron en Iquique y esta es la evidencia, un documento firmado a pluma con data de 1913. Todos los hermanos, prácticamente excepto uno, que fundaron esta logia, 28 de los 29, venían de una logia peruana que trabajaba en Iquique y que tenía como propósito principal el servicio a la comunidad y sobre todo el servicio a la educación. A poco andar de esta fundación, se hace cargo la logia de una escuela pública que está abandonada, se hacen cargo de los sueldos de los profesores, se hacen cargo de los gastos en general y comienza ese funcionamiento. Entre sus obras emblemáticas destaca la creación de la Liga Protectora de Estudiantes, la Liga Protectora de Trabajadores, Clubes Sociales y Deportivos. Pero esta historia no podría seguir sin gente joven que la escriba. Las nuevas generaciones de la masonería iquiqueña en este centenario buscan derribar los mitos que rodean a la institución. Yo creo que hasta el día de hoy las personas ya se han olvidado de lo que es la masonería. Si tú le preguntas hoy en día a un joven, creo que no tienen idea de lo que realmente es. Y si tienen una idea, es una idea bastante rara, secta, hasta han dicho así como guau, guau. Pero la verdad las cosas no, es una institución de estudio. Mitos que sin duda han acompañado la historia de los masones en el mundo durante años. ¿Es tan así? Los mitos son lo que tú dices, mitos. La masonería efectivamente por mucho tiempo fue secreta porque fue perseguida. Incluso los masones fueron condenados, hasta asesinados. De un tiempo a esta parte queda un poco la costumbre y sí es una institución discreta. Discreta por su forma de trabajar. Nuestro servicio a la sociedad no es para recibir aplausos ni reconocimientos, sino porque creemos que así debe ser, el bien por el bien mismo. Como cualquier institución, también tenemos algunos errores, tendencias. Y eso es lógico, si somos humanos. Claro. Así es que creemos, sí, que los principios que tiene la orden mazónica en todo el mundo son muy justos, digamos. Cien años que la logia José Victorino Lastarria, número 57, se toma como una introspección a su rol dentro de la sociedad, sacando conclusiones y poniéndose tareas para el futuro. Frente a todos los sucesos históricos, políticos que han sucedido, está como una encuentro como dormida, pero con mucho potencial. Y cuando despierte, va a retomar lo que es la nacionalidad como era antiguamente, en 1920, en 1930, impulsante grandes cambios sociales, creando conciencia. Décadas atrás, el interés de la sociedad estaba en el progreso de la misma. De hecho, estudiar era una forma de servir a la sociedad. Hoy, el interés de la sociedad está en el capital, están los recursos financieros. El sinónimo de éxito para el común de la gente es tener dinero, es ganar dinero, tener una profesión rentable. La mazonería se ha mantenido creyendo que los valores morales, los valores espirituales, están por sobre los valores económicos. Pensamos y por eso proclamamos la posibilidad de ser una entidad universal, que llegue a todos los hombres y a todas las mujeres, para que nos respetemos entre nosotros. Mazones y quiqueños que sin duda han acompañado el crecimiento y el quehacer de una ciudad en constante movimiento. Cien años formando hombres de valores, transformando la piedra bruta en piedra labrada para seguir construyendo. Mazones y quiqueños que sin duda han acompañado el crecimiento del crecimiento. Mazones y quiqueños que sin duda han acompañado el crecimiento del crecimiento.